Contuz revela nuevos datos en torno al caso Kahn y exige a los grupos parlamentarios un compromiso para seguir investigando la próxima legislatura. Básicamente lo que queremos es dar información que puede marcar un poco las claves de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo tanto en la fase judicial de la Audiencia Nacional en torno al caso Kahn como en la Comisión de Investigación del Parlamento. La última información que ha llegado de la Audiencia Nacional por parte de la Fiscalía, pues lo que dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional es que esa información la tiene el grupo Criteria, que es el propietario del 100% de las acciones del grupo empresarial que era de la caja, y el director de Criteria es nada más y nada menos que Enrique Goñi, que es uno de los imputados en esta causa. Alguien tendrá que responder porque cuando menos es extraño que quien está imputado en la misma causa sea el que controle esa información que no acaba de llegar. Y por otro lado desde la Fundación, pues tenemos que decir que la Fundación ha enviado una carta al Parlamento diciendo que quiere colaborar, pero al mismo tiempo que no va a colaborar de alguna manera porque la Ley de Protección de Datos, etc. Quien firma esa carta, presidente de la Fundación Caja de Horos de Navarra, nombrado por el gobierno de Yolanda Barcina, no es otro que el señor Giraldez, que a su vez es cuñado de José Antonio Sarría. Nosotros lo que nos parece es que todos estos hechos vienen a ratificar una vez más que las investigaciones no avanzan, en parte porque la información no llega. Ya lo vivimos cuando la juez Maripaz Benito tuvo que enviar cuatro veces a la Guardia Civil a la caja de ahorros para ver qué ocurría, y seguimos en las mismas, con lo cual desde Contus lo que exigimos a los grupos parlamentarios es que se comprometan a seguir con esta comisión después de, en la siguiente legislatura, porque en esta es obvio que no va a dar tiempo y que además no hay tiempo material y que además no llega la información. Nosotros vamos a seguir trabajando, esperamos tener más cosas en las próximas semanas y nosotros vamos a seguir trabajando y nos ponemos a disposición para colaborar en cualquier instancia, como hemos hecho hasta ahora, tanto en la justicia, en las instituciones judiciales como en el Parlamento. ¡Suscríbete al canal!